Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te voy a enseñar una interpretación completa de la línea de la vida en tu mano, que es un aprendizaje hermosísimo y pertenece a esa área hermosa que es la quiromancia. Hoy vamos a aprender eso, así que prepárate, prepara tu manito porque allí vas a ver todo lo que te voy a enseñar. Antes de iniciar recuerda suscribirte completamente gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse, que está aquí abajo del video y también hazle clic a la campanita para que te avise cuándo un video nuevo de Universo Psíquico ha llegado. Empecemos. Hoy vas a aprender en dónde está ubicada la línea de la vida en tu mano, los diferentes significados que tiene esa línea, porque encontramos varias cosas importantes sobre nuestra vida en esa línea, los tipos de líneas que hay, lo que significa cada una, por supuesto, y en qué debes cuidarte. La línea de la vida, dónde está ubicada. Voy a mostrarte aquí en esta imagen. La línea está ubicada entre el dedo pulgar y el dedo índice y va hacia abajo. Esa es la línea de la vida. La línea de la vida nos informa muchos significados importantísimos sobre la vida que tenemos. Uno de ellos es qué tan larga, qué tiempo de duración va a tener esa vida. Otro de los significados es la energía o vitalidad que tendrá nuestra vida. ¿Serás una persona súper fuerte? ¿Una persona con mucha energía? ¿Qué tan intensa es esa vida que se tiene? Si es una vida muy intensa o por lo contrario es una vida muy apaciguada, muy calmada. El siguiente significado que nos cuenta es el estilo y el sentido que le damos a esa vida. Y otro significado muy importante tiene que ver con los cambios que se pueden presentar en esa vida. Qué cambios trascendentales o importantes se van a dar. Y todos estos significados dependen del tipo de línea de la vida que tengamos. Así que a continuación voy a mostrarte los diferentes tipos de líneas que tenemos. Esta es la primera. Esta línea como ves es muy marcada, muy fuerte, muy pronunciada y va hacia abajo. Esta línea que se ve claramente, que está muy bien definida y si tú tienes este tipo de línea ahora que estás viendo tu mano, te está indicando que todos estos significados que te he contado van a ser maravillosos, fabulosos y extraordinarios. Es decir, muy larga vida, que vas a tener una vida súper larga, vas a llegar a una longevidad maravillosa. Segundo, que eres una persona que tiene una vida de mucha vitalidad, una persona fuerte, con energía, capaz de hacer muchas cosas. Realmente tiene la tendencia a tener una salud maravillosa, donde es muy raro que te enfermes. Tienes mucha vitalidad, muy buenas defensas. Obviamente que siempre tenemos que ayudarnos, alimentarnos muy bien, haciendo todo lo que hay que hacer correctamente para cuidar este vehículo del alma tan hermoso. Te habla que tienes una vida muy estable. Tu estilo de vida es muy organizado. Eres una persona que cumples tus objetivos, vas hacia tu meta, todo lo planeas muy bien. Y justamente por estas razones no habrán unos cambios trascendentales que hagan como una quiebra, una ruptura en tu vida. Es como allá voy, este es mi camino y allá llego. ¿Verdad? Tienes todo tan claro que cumples todos tus objetivos y tienes una vida exitosa. Ahora miremos otro tipo de mano. Aquí ves que esta mano tiene una línea de vida que es un poco más frágil, no está muy definida. Se ve como muy apenas marcadita, suavecita. Pero así tan suavecita que digamos que hay que mirar dónde está mi línea que es tan suave, ¿verdad? Esta línea de la vida nos está hablando, primero que todo, de una vida que si llega hasta abajo. Eso significa que también es una vida larga, que vas a llegar a una longevidad, ¿verdad? Y en cuanto a la vitalidad y a la energía de esta vida, significa que tienen una energía también como sutil, frágil. Yo quiero poner un ejemplo porque considero que todo en el universo es bello. Es muy hermoso un león o un tigre, que sería la primera línea fuerte, ¿verdad? Pero también es hermosa una mariposa. Todo tiene su belleza. Entonces las personas que tienen esa línea así frágil son personas dulces, suaves, delicadas. Y eso no significa que no lleguen a una longevidad. Significa que cuando andan por el mundo parece que andaran levitando, ¿verdad? Son personas que les encanta lo espiritual, por eso ese sentido de vida y ese estilo de vida. Es comer saludablemente, de pronto hacen yoga, siempre están en retiros espirituales, en meditación. Entonces su vida se prolonga sin demasiados esfuerzos. Por lo general cuando conoces a una persona con una línea así, se ve muy suave, muy delicada. Y nunca hay que malinterpretar la delicadeza porque la delicadeza es muy fuerte. A veces es más fácil que se mueva un árbol que es flexible porque son personas que se acomodan muy fácilmente. Entonces cuando se da algún cambio en la vida de ellas pueden adaptarse con facilidad. Y son personas muy, muy espirituales. Siempre están encomendándose a la divinidad, creyendo en todo este universo psíquico, ¿verdad? Y también viven una vida muy intensa. Recuerda, si la línea llega hasta abajo, una vida muy intensa. Es decir que atesoran cada momento, cada experiencia. Viven cada día con todo lo que ese día les pueda ofrecer. No escatiman en experimentar la belleza de lo que tienen alrededor. El mundo, las personas, la fauna, la flora, lo disfrutan todo y les encanta siempre estar en contacto con la naturaleza. Entonces fíjate, al tener este estilo de vida, obviamente que su vida se va a prolongar porque están muy vitales, alimentándose muy bien, cuidando mucho su templo físico que, como les decía, es el portador de nuestra alma. Entonces también tienen esa vida longeva. Ahora veamos este otro tipo de mano que tiene una línea de la vida. Eso me lo preguntan mucho las personas. Y es, mira, es que mi vida se corta, se ve corta. Pero si te das cuenta, al lado hay otra línea que continúa. Esto es muy interesante porque este tipo de personas siempre tienen en cuenta que si es fuerte las dos líneas, o sea, como que corta y luego hay otra que sigue al lado, ¿verdad?, como está en el dibujo. Y igualmente puede suceder con una línea frágil que también se corta y sigue. Este tipo de líneas, si la tienes tú, eso significa que ahí hubo un cambio en tu vida tan importante, tan importante que lo cambió todo, todo. ¿Qué representa eso? Puede ser un cambio por un viaje, por un matrimonio, pero es un matrimonio que te causa a ti unas experiencias muy intensas y profundas, alguna situación que se presentó en tu vida o en tu familia que te marcó para siempre. Entonces, cuando tomamos la distancia que hay entre la línea que se corta y la otra línea que empieza, ese es un intervalo de tiempo, ¿verdad? Por lo general, ese intervalo de tiempo puede ser un año, dos años, un mes, depende de la longitud de la línea. Y también representa un gran proceso de aprendizaje gracias a ese cambio. Es decir, las personas que tienen esa línea cortada son personas muy iluminadas, trascendentales que analizan todo con una profundidad impresionante, donde pueden ver claramente, esto me ocurrió por esta razón. Había esto positivo, esto que no era tan positivo, pero de eso que no era tan positivo aprendí que soy una persona fuerte, resiliente, que soy capaz de hacer cosas. Entonces, ese cambio trascendental le hizo reflexionar muchas cosas. Ahora, cada mano nos está contando algo diferente. Si la línea cortada la tienes en la mano izquierda, ese es un cambio que viene predestinado contigo, como de nacimiento, venías para aprender y vivir eso. Pero si la línea está cortada en tu mano derecha, eso significa que es un cambio que tú decidiste hacer en tu vida. Ahí está la diferencia. Yo recuerdo que dije, a partir de este momento voy a hacer esto y no voy a permitir que esta situación ocurra más. O desde ese día yo dije, no, yo voy a estudiar, me voy a presentar a una convocatoria y me voy a viajar y a estudiar en el exterior porque en mi país no está la carrera que quiero estudiar. Y lo logré. Entonces fue algo que lograste por tu propia voluntad, que creaste tu verdad. Entonces eso nos lleva a algo muy hermoso que tiene este tipo de línea, y es que son personas que son muy coherentes con su vida. Son personas que rara vez se equivocan por errores graves de inconsciencia. Son tan conscientes que cada pasito que da lo piensa y lo analiza muy bien. Por eso crece mucho espiritualmente. ¿Saben? Cada paso que hago puede llevarme a una experiencia de Dharma o de Karma. Acuérdate que ya tengo los dos videos de Dharma y Karma que están espectaculares. Aquí te dejo en el simbolito de admiración los dos videos y también al final de este video vas a ver unos cuadritos. Ahí también te los dejo para que los veas después de este video porque están buenísimos. Además recuerda que yo también tengo una lista de reproducción de quiromancia por si quieres aprender más sobre las líneas de la mano. También te lo dejo al final del video y ahí en el simbolito de admiración. Ahora tenemos este otro tipo de línea que se asemeja mucho a la anterior. Bueno, esta línea sí se corta a cierto punto y no hay una paralela que le siga como la anterior sino que se une a una más frágil que viene desde arriba. Esa línea que te la voy a enseñar en otro momento es la línea de destino. Eso significa que esa persona en un momento de su vida une su vida con la línea del destino. Yo voy a darte un ejemplo muy hermoso de ese tipo de vidas. Yo conocí hace mucho tiempo a un shaman maya que me enseñó una sanación maya hermosísima, bellísima. Y él me contaba que por astrología maya y por su destino de vida, su vida iba a ser corta. Tenía la tendencia a que se iba a ir de este mundo antes de los 30 años. Sin embargo, cuando yo asisto a este aprendizaje, esta persona tenía más de 50. Resulta que era una persona tan iluminada, tan trascendental en su vida, tan enfocado a dónde quería ir. Y lo importante de la parte espiritual, que hizo tantas obras hermosas en ese proceso simplemente porque le nacía, que su vida se alargó, se prolongó, se unió con el destino. De hecho, es una persona muy famosa hoy en día con todo lo que ha transmitido de los conocimientos maya. A él le alargaron la vida, se le alargó. Entonces llega un momento en que cuando se unen es porque aunque esa persona tal vez tenía hasta cierto tiempo sus aprendizajes de vida, dado su comportamiento, su forma de ser, el Dharma, recuerda, el Dharma, alargó su vida. La unió al destino de la vida, también del universo. Vienen esas personas a ser grandes maestros. Y los grandes maestros pueden ser de una comunidad o de todo un planeta, ¿verdad? Entonces la vida se alarga. Ahora veamos otro tipo de línea de la vida. Fíjate que la línea tiene como óvalos, ¿verdad? Va la línea, se forma un óvalo, luego otro. A veces una persona puede tener más de uno. Esos ovalitos le llamamos en quiromancia islas. Esas islas nos están hablando de una persona que ha tenido momentos de gran tristeza. que ha tenido unas pérdidas muy profundas o que también ha estado en un momento de su vida perdida o perdido, desubicado o desubicada. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando una persona estaba muy enamorada y de repente perdió su pareja. Digamos, la pareja trascendió, se fue de este mundo, murió. Entonces eso fue un momento tan doloroso. Habían tantos planes, tantas cosas que hacer. Y esta persona se va en el momento menos imaginado. Queda esa persona en un shock por mucho tiempo hasta que se recupera. Entonces se forma la islita, se forma la islita, ¿verdad? Entonces es como importante que si la persona está en un proceso en el que no se encuentra muy ubicada, trabaje sobre sus islas. Porque también esa es la idea de la quiromancia, que nos da información de lo que hay que trabajar. Falta sanar esa parte, de pronto falta hacer un cierre, ¿verdad? Entonces para que esas islas queden completamente sanadas. Pero si la persona está vital, está muy bien, significa que aunque fuese un momento duro de su vida, ya lo superó y va para adelante y continúa con su aprendizaje de vida. Tenemos otro tipo de línea que es esta. Fíjate que esta sí es corta. Llega, no se une a línea de destino, no hay otra línea que continúe más adelante como las que vimos anteriormente. No hay que preocuparse si tu línea es así de corta. Puede significar muchas cosas y eso nos lo muestra el tiempo. Una de esas cosas que nos muestra es que por lo general significa que la vive intensamente, pero intensamente. Que están viajando todo el tiempo, que están en un lugar y el otro. Son personas que quieren como devorarse el mundo. Es una manera de decir, disfrutarlo todo intensamente. En ese grupo de personas también están, no sé si las conoces. Yo he conocido a muchas personas así, que todo el mundo piensa, ay, pero debería ahorrar. Todo lo que reciben dinero se lo gasta en viajes, en comprarse un televisor gigante. Son personas que les encanta vivir el momento. Y eso hace una vida bella también. Esas personas que viven tan intensamente, que están viajando por lo general, son esas personas que han hecho grandes videos que podemos ver luego en la televisión sobre los animales, el planeta, las ballenas. Una belleza. Son personas muy aventureras en el buen sentido. Vivir las aventuras de la vida. Este tipo de personas es lo que hoy me quiera regalar este día. Y de pronto tienen un plan, alguien le dice, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Camínalos, vamos. Yo conocí a alguien hace una vez, fui a un parque muy hermoso, ¿verdad? Y resulta que el plan era encontrarnos con muchas personas de diferentes lugares para celebrar el Año Nuevo. Y de repente una de esas personas, faltando dos días para el Año Nuevo, nos dijo que lo habían invitado a ver un lugar muy hermoso, que estaba a dos horas caminando del lugar, es muy famoso ese lugar, es un lago bellísimo de muchos colores, y dijo, bueno, me voy, adiós, y se fue con ese otro grupo de personas. Entonces, esas son las líneas así cortas. Sí, obviamente también ocurre que, fíjate que al ver la línea de la vida de muchas personas famosas que ya han partido, la pueden tener corta, pero es que hay que mirar otros detalles al lado de esa línea. Y es, ¿qué otros elementos hay que nos estaban indicando que era una vida corta? Así que no te lleves la primera impresión de, ¡ay, tengo una vida corta! No, tengo una vida intensa. Y a disfrutarse, dijo, si de pronto hay dolores, tristezas, olvídate a gozar porque estás destinado a tener una vida de intensidad y de alegrías. Y si algo te está frenando es que son tus miedos. Entonces, adiós, miedos, porque según mi línea de la vida yo la voy a pasar de bien y voy a conocer mucha gente y muchos lugares en el mundo y el mundo es un lugar hermoso para conocer, ¿verdad? Bien. Ahora veamos en qué nos vamos a cuidar. Hay algunos detalles en los que hay que mirar la mano y decir, bueno, esa es una vida en la que debo ser cuidadoso o cuidadosa. Y ten en cuenta que estén tocando la línea de la vida. Y son cuando ves lunares en esa línea en algún lugar, cuando hay cicatrices, quemaduras, ¿sí? Que ya quedaron allí marcadas o muchas curvas. Que va de arriba a abajo, pero es toda curvada, ¿verdad? Puras curvitas. Ese tipo de elementos que están en esa línea de la vida te están diciendo, Esa es una vida en la que tienes que andar divirtiéndote, gozando la vida, pero siempre cuidándote y no tomar riesgos innecesarios, ¿verdad? Esas son señales prácticamente que dicen, bueno, mira, por ejemplo, aquí alrededor de tus 50 años hay un lunar. Entonces, en esa etapa de la vida mantente saludable, evita el estrés, porque puede ser que llegue a una situación muy fuerte que pronto te toque mucho, pero si tú te has preparado y tienes una vida sana, puedes sobrellevar la situación, ¿verdad? Prepararse. Te voy a poner uno de los muchos ejemplos. La meditación. Si tú eres una persona que medita, mira que en el mundo, en los grupos de meditación, solemos pensar de esta manera. ¿Ves que una persona que se prepara para una maratón práctica, ¿verdad? Está práctica, no práctica, no. Entonces, el día de la maratón, en sus marcas listos y pone una muy buena energía, su cuerpo está listo, va a resistir la maratón y va a tener un buen rendimiento. Así pasa con la meditación. Cuando tú meditas constantemente, tú te preparas para que en un momento venidero, o sea, así como llegará la maratón, llega el momento de maratón, que en este caso es un momento de estrés, un momento de tristeza, una noticia fuerte, una situación que te ponga a prueba. La meditación vas a hacer que estés en tanta paz, en tanta tranquilidad, que vas a poder manejar la situación y no te va a afectar tu salud, física, mental, emocional o espiritual. Yo aquí te voy a dejar mi lista de reproducción también de meditaciones y también puedes hacer las de afirmaciones positivas, entonces tu mente, tu alma, tu ser, las caminatas, el contacto con la naturaleza, todo esto te mantiene saludable, porque la vida se une de todo eso, una vida plena. Si te ha gustado este video, por favor regálame un like, regálame un me gusta, eso me ayuda muchísimo, porque entonces estos contenidos de mis videos le llegan a muchas personas y también compártelo con todo el mundo, en tus redes sociales, en todo lado, para que todo el mundo aprenda sobre su línea de la vida y sepa disfrutarla al máximo. Gracias infinitas por tus mensajes tan lindos, los leo todos. A mis suscriptores en mi corazón están. Gracias por seguir creciendo, por hacer crecer esta comunidad de universo psíquico y por apoyarme todo este tiempo. Gracias por acompañarme en mi vida con sus vidas. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!